hola hola buenas noches está uno de ellos y voy a preparar una pequeña merienda así en ruedita nada más verdad ok la manzana es al gusto se puede pelar o sin pelar para aprovechar la fibra ah y este de cómo se llama esta merienda esta es más o menos como los bionicos de que estamos en méxico ok más o menos lleva de las dos manzanas de la dulce y de la verde que es agridulce verdad es al gusto acá estamos haciendo así ok nada más van a hacer manzanas vamos a poner la dulce y ahora que le pones ahí piña piña ok solo vamos a poner piña de latita verdad solo la mitad solo la mitad si ok después que sigue luego la lechera también es al gusto de lo que quieran usar verdad si si vamos a poner la cuchilla este chowani es de coco en este caso es de coco porque le da sabor a todo verdad para que también lleve coco por decirlo así si queda muy bueno y este es para comer algo ya más o menos ya ligero verdad para mi merienda ya quieren acostar no quieren una comida tan pesada verdad ajá así me edito un cloro ok vamos a batir con la lechera verdad lechera ajá se me la recuerda si luego le incorporamos la fruta nada más aquí algo muy fácil muy simple muy simple sí no es no es al gusto no es eso es tu la molesta al gusto verdad era entera ajá ok así quieres que te quedara ¿verdad? ajá ok la pueden moler o nada más se puede machacar ok mmm yo ya quiero ya ya te voy a dar primero pruébala tú estabas ansioso por probarla sí ahorita va a tocar a ti ok no se tiene mucha fibra es muy 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 simple vamos a ver muy buena queda riquísima les recomiendas que la hagan en su casa háganla muy fácil y nutritiva no se van a arrepentir bueno volvemos desde recuerdos de Francho desde la ciudad hasta luego con gusto para ustedes les recomendamos que se suscriban a nuestro canal para poderles seguir trayendo videitos así ok mucho gusto de parte de recuerdos del rancho desde la ciudad que Dios los bendiga todos hasta pronto entonces Gracias.